¡Bienvenidos una semana más a Flashsurfing! ¡Arrancamos! La joven promesa del surf de olas grandes de Portugal, Antonio Laureano, fue el gran triunfador de la primera edición del Coruña Big Waves, celebrado en la ola de Oportiño, y que suscitó una expectación sin precedentes en la capital coruñesa. La prueba de carácter internacional también coronó al campeón de España de olas grandes, el cántabro Juan Díaz Terán, con un segundo puesto, logró arrebatarle el título. Hasta ese momento, vigente campeón, el coruñés Juan Fernández, que se llevó el premio de campeón gallego de esta especialidad. Ahora pasamos a la actualidad latina con nuestro compañero Ramiro Castro. Punta Roca quedará en la historia al ser la primera ola de Centroamérica en formar parte de una etapa del CT de la Werser Flick. La reconocida derecha salvadoreña tuvo su primer sueldo en año y demostró todo su potencial y calidad. Se realizó la segunda fecha del circuito Junior de Surf de Argentina en la playa de Honovic, en Mar del Plata. Facundo Ruller y Cocos en Ciarulo fueron los ganadores de la categoría menores de 18 en dos jornadas de olas perfectas. Seguimos con más Flash Surfing. Regresamos a Europa y lo hacemos viajando a Hosegore, en Francia, ya que el invierno está ofreciendo allí sesiones realmente épicas. Como la de hace unos pocos días, con bombas y tubos marca de la casa. Como este del surfista local, Benjamin Sanchis. Saltó la sorpresa en Sunset Beach, con la victoria de dos surfistas que no contaban a priori para llevarse la victoria en la segunda prueba del Championship Tour. El hawaiano Baron Mamilla y la costa ricense Brisa Hennessy lograron ambos su primera victoria en el Championship Tour y contra todo pronóstico. Aquí es Ethan Ewing y aquí es su danza. Con 19 años, el surfista israelí Sian Nikitrin decide perseguir en 2021 el sueño de competir en el circuito QS en Europa. Para ello se traslada a Francia con su novia y vivir una experiencia que les haga cambiar el destino de toda su vida. En Australia siguen disfrutando del verano con Snapper Rocks, funcionando a la perfección. Tubos rápidos, largos y profundos, en los que solo los mejores lo aprovechan hasta el final. Como el tres veces campeón del mundo, Mick Fanning, que sigue en plena forma. Brian Elliot es un realizador con base en Los Ángeles, que en su último viaje de campo le llevó a él y a un grupo de surfistas de estilo retro a los desiertos más profundos de México y experimentar el alivio del clima cálido y los amables fondos de arena del Pacífico Sur. Con estas imágenes relajadas nos despedimos por hoy. Muy pronto volveremos con lo más destacado alrededor del mundo del planeta surf. Más vídeos y noticias en FlashSurfingMagazine.com 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 Más vídeos y noticias en FlashSurfingMagazine.com